Hola, ¿qué tal? Muy buenos a todos. Bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos a Nokia for All, territorio finlandés. Carlos, venimos con un terminal de Nokia. ¿De cuál va a ser? Claro, ya sabéis todos que en el Moago Congress saltó el bombazo. Nokia ha optado por un sistema operativo que acepta aplicaciones de Android. En este caso vamos a analizar el Nokia X, pero antes debemos dar las gracias a un coordinador de HTC Mania, Dexafree. ¡Qué gran comunidad es HTC Mania! Yo soy bastante fan, Carlos. Nos lo encontramos en el mobile para desarrolladores. Si tú subías una aplicación a su tienda de aplicaciones, te daban un Nokia X y él tuvo bien dejárnoslo para poder hacer este vídeo. Así que nada, muchas gracias y comenzamos con el vídeo. Comenzamos con cualquier vídeo review, ya sea Nokia, Samsung, HTC, la firma que sea. Comenzamos viendo el aspecto físico, viendo el terminal por fuera. Lo primero que debemos destacar, evidentemente, es su construcción en plásticos. No podíamos esperar otra cosa, un terminal de un precio muy comedido. Dimensiones, concretamente, tenemos 115 milímetros de alto, 63 de ancho y 10,4 milímetros de grosor. Todo ello para un ligero peso de 129 gramos y, eso sí, disponible en 6 colores. Siempre es de agradecer. Siempre es de agradecer. Ya me ha comentado el tema del plástico o policarbonato, podemos llamarlo como quieras, Carlos. Antes de pegar el repasito, vamos a decir que, sobre todo en tema de ergonomía, la verdad que no nos ha gustado nada. Los marcos es quizá demasiado rectangular y cuando los sostenemos con la mano, sí que notamos que igual se nos clavan alguna de las esquinas. Eres un chibarito. Sí, un poco chibarito. Eres un chibarito. Dicho esto, vamos a pegar el repaso de rigor al diseño. Parte delantera, altavoz, logotipo de Nokia. Ojo que aquí nos encontramos una cámara frontal. Cierto. Parte inferior nos encontramos únicamente con un botón. Ya hablaremos de ellos en el apartado del software. Canto derecho, botón para desbloquear, control de volumen arriba y abajo. Ojo que aquí no tenemos un botón dedicado para la cámara como sí que tiene la familia Lumia de Nokia. En el otro lateral izquierdo, totalmente liso. Parte inferior destinada a la conexión micro USB. Parte superior jack de 3,5. Y si le damos la vuelta, nos encontramos grabado el nombre del fabricante finlandés, la cámara sin flash LED y el altavoz. Y eso sí, Carlos, algo muy importante que no debemos olvidarnos. Podemos retirar la tapa trasera. ¿Y para qué la vamos a retirar? Bueno, pues para añadir una tarjeta micro SD para poner una de las dos tarjetas SIM que puede incluir o, si queremos, Carlos, para reemplazar o cambiar la batería. Es evidente que por 89 euros no vamos a esperar lo mejor de lo mejor. Eso es evidente. Procesador Snapdragon S4 es un dual core que corre a 1 GHz acompañado de 512 MB de RAM. Y en el apartado de almacenamiento tenemos esta versión es de 4 GB. Volvemos a recordaros que vamos a tener la posibilidad de ampliarlo con tarjetas micro SD que nos va a hacer falta. Sí, hasta 32 GB la ampliación con tarjetas micro SD. Otros aspectos que debemos recalcar en el apartado del hardware, la batería. En este caso encontramos una batería de 1500 mAh que en general nos da una autonomía más que suficiente. La experiencia ha sido relativamente positiva en este aspecto. Y otros factores importantes, la capacidad de que tenga dual SIM y aspectos de conectividad como Bluetooth en versión 3.0 o radio FM. Perdemos cositas, Carlos, de gamas altas como 4G, NFC, etc. Nokia X 1.0 User Interface. Muy bien. Es el nombre que ha dado el... Pero esto no era Android, claro. Bueno, realmente es un fork de Android. Es un sistema operativo el cual permite instalar aplicaciones de Android. Ya hemos preparado un vídeo para que veas con todo lujo de detalles cómo funciona, qué características tienes. No te lo pierdas. Bueno, pues el software que corre este Nokia X, la misma Nokia, le llama Nokia X Software Platform 1.0. Pero, como sabéis, es una versión, es un fork de Android. Se parece muy poco a la versión que estamos acostumbrados todos con la que solemos utilizar. No obstante, vamos a repasar un poquito para que veáis, la verdad, este software tan distinto a lo que estamos todos acostumbrados. Vamos a empezar por la pantalla principal. Lo que estáis viendo es lo que nos encontramos al encender el terminal. La pantalla donde se agolpan todas las aplicaciones, todos los tiles, porque efectivamente trabajo con tiles, muy al estilo Windows Phone, que tenemos en nuestro terminal. Eso sí, digo tile y no digo live tile porque en este caso no están animados, como estáis viendo. Tenemos información, pero no tienen ningún tipo de animación. No mutan, no vemos nada distinto en cada uno de estos accesos. La pantalla se divide en dos, como estáis viendo, la pantalla principal, como os decía, donde encontramos accesos a aplicaciones. Encontramos también carpetas o incluso encontramos widgets, widgets de Android. Luego os enseñaremos exactamente cómo los podemos incluir en nuestra pantalla principal. No obstante, esta es la primera y principal pantalla, pero sí, vamos a la derecha o vamos a la izquierda, porque como veréis es exactamente lo mismo. Aquí encontramos algo similar a la multitarea. Como estáis viendo, nos encontramos las aplicaciones recientes, lo que hemos hecho recientemente, las aplicaciones que hemos utilizado. Pero a la vez nos sirve un poco de multitarea, porque podemos dejar pulsado y eliminar dicha aplicación. O incluso si pulsamos aquí, como veis, eliminaremos todo lo que no esté ahora mismo en uso. Independientemente de estas dos pantallas, otro de los aspectos importantes de este sistema operativo, de este software, es la barra superior. Como veis, barra de notificaciones bastante similar a lo que viene siendo Android. Aquí encontraremos las notificaciones de nuestro terminal. Es así con alguna novedad, como por ejemplo que veis, la barra no se desplaza hasta el final de todo, sino que tenemos notificaciones pendientes o que tenemos un pequeño control de energía en la parte superior. Además de esto, como veis, en la parte inferior tenemos un botón, porque simplemente tenemos un botón, no tenemos más botones en este dispositivo. Botón atrás, cuando pulsamos, como veis, nos vamos a la opción atrás. Si, por ejemplo, entramos en una aplicación, tenemos la opción de ir atrás o, si dejamos pulsado un par de segundos, volvemos a la pantalla principal. Este es el único botón y las dos únicas funciones que podremos utilizar con él. Como os decía anteriormente, estamos en la pantalla principal y vamos a ver un poquito qué podemos hacer con estos tiles, cómo los podemos configurar o incluso cómo podemos añadir widgets. Si pulsamos, hacemos una pulsación larga, muy similar a lo que sucede con Windows Phone. Como veis, tenemos una flechita que si la pulsamos, rediseñamos, cambiamos el tamaño de este tile y, como veis, en esta ocasión lo vemos más grande. Incluso podemos previsualizar la fotografía que contiene la galería. Como sabéis, esto lo podemos hacer con cada uno. Y también podríamos, incluso, si pulsamos en la cruz roja, podemos eliminarlo directamente y ya hacemos espacio disponible para otros tiles. Algo que me ha parecido interesante, como veis, si hacemos una pulsación larga en cualquiera de estos dispositivos, tenemos dos opciones. En la opción inferior izquierda podemos crear carpetas. Una opción muy interesante y muy importante que podamos hacer, sobre todo teniendo en cuenta que no tenemos box de aplicaciones. Es muy importante que podamos crear carpetas aquí para tener de una forma más rápida y más amigable toda la información y todas las aplicaciones. Y algo que me ha parecido importante, en la esquina inferior, tenemos que volver atrás, perdón. En la esquina inferior derecha, desde aquí, como estáis viendo, podemos acceder a todos y cada uno de los widgets, todos los widgets de Android. Lo podríamos incluir de un modo muy rápido y muy sencillo en nuestra pantalla principal. Por ejemplo, si dejamos pulsado el reloj, como veis, ya nos lo ha incluido. Ha tardado un poquito, como estáis viendo, a veces tiene un poquito de lag el sistema. Luego lo veremos mejor en el rendimiento, pero sí que es verdad que en algunas ocasiones nos hubiera gustado que fuera todo un poquito más fluido. Algo que también me gustaría recalcar y destacar es que en esta pantalla, Fastlane, que le llaman, podemos configurar la información que aparece aquí. Y si dejamos pulsado, como veis, tenemos un botón de configuración y es muy importante porque podremos configurar algunos parámetros. Como veis, podemos configurar las notificaciones, administrarlas, podemos decir exactamente qué queremos que nos notifique, como estáis viendo. Exactamente qué aplicaciones queremos que aparezcan notificadas en Fastlane, incluso accesos directos a redes sociales, aplicaciones. Podemos configurar todo esto, me parece realmente importante porque sí que es verdad que puede llegar a juntarse mucha información y en algunos casos puede perder gran parte de su utilidad si tenemos que ir buscando para abajo, para abajo. En este caso, poder configurarlo, decir qué aplicaciones queremos que se muestren, creo que es realmente útil. Además de esto, hay algo que me gustaría destacar, creo que es muy importante, como es que cuando estamos en la pantalla principal, si desplazamos hacia la parte inferior, tenemos una búsqueda. Esta búsqueda nos permite buscar aplicaciones, contactos o buscar incluso en la web. Eso sí, con Bing no utilizaremos evidentemente el buscador Google. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, si buscamos Here Maps, como estáis viendo, buscar mapas, lo tenemos aquí. Y de un modo muy rápido y sencillo podemos acceder a la aplicación. Yo creo que es importante, sobre todo al no tener box de aplicaciones, tener un buen motor de búsqueda, en este caso lo han conseguido. Y de paso me gustaría enseñaros, como estáis viendo, Here Maps, que es una de las dos aplicaciones que quiero recalcar, que vienen preinstaladas y me parecen muy importantes. La primera de ellas es la que os acabo de enseñar, Here Maps, y la segunda de ellas es Mix Radio, un servicio musical que creo que es realmente bueno, sobre todo teniendo en cuenta que es gratuito. Como sabéis, no tenemos Google Play preinstalado, no obstante, tenemos la tienda de Nokia que suple estas carencias, al menos en gran parte. Evidentemente, no tenemos todas las aplicaciones. No obstante, como estáis viendo, tenemos algunas aplicaciones muy del uso cotidiano y que la verdad que son bastante importantes. Ejemplos, pues por ejemplo, tenemos Skype, Line, tenemos Twitter, tenemos Facebook, BlackBerry Messenger, TuneIn Radio. La verdad es que tenemos bastantes aplicaciones. Desde la presentación nos dijeron que desde el día uno ya había más de 60.000 aplicaciones y creciendo día a día. Encontramos algunas carencias, no obstante, tenemos suficientes aplicaciones para un usuario normal. Vamos a hablaros ahora de la pantalla. En este caso, el Nokia X cuenta con una pantalla de 4 pulgadas, un tamaño que me parece bastante afín un poco para el nicho de mercado que va destinado. Sí, yo creo que en este aspecto creo que han hecho un buen trabajo. Como sabéis, hay otros terminales de la misma gama. Tenemos el XL, que es un terminal similar, relativamente similar. Eso sí, ganando mucho tamaño de pantalla. Pero yo creo que estas 4 pulgadas, como dice Carlos, serán afines para una clase de usuarios bastante grande. La tecnología utilizada, en este caso es un panel IPS, eso sí, la resolución, iros olvidando de HD, evidentemente, 480x800. Hay algunos detalles que nos han parecido bastante buenos, como por ejemplo, la luz directa. No es una maravilla, pero nos ha sorprendido. Eso sí, se manchan a maperla. Sí, la verdad es que no es muy oleofóbica. Y algo que también debemos recalcar son los pixels por pulgada. Pero, concretamente, tenemos 233. La verdad es que, en general, yo creo que es una pantalla aceptable dentro del catálogo de productos de este precio en el que nos movemos. Ahora, si queréis, para ver un poquito la pantalla, para ver qué tal se ve y acompañarlo del audio, vamos a ver un vídeo. Es importante recalcar que el audio nos ha sorprendido el volumen. La verdad es que se oye fuerte. Eso sí, yo no lo pondría al máximo porque empieza a distorsionar bastante la calidad del audio. Aprovechamos para enseñaros también estos cascos, como veis, en un llamativo color rosa. La verdad es que no se escucha nada mal, pero bueno, como siempre, que es mejor que ver un vídeo. Hombre, Nokia, en Reviews TJ, vosotros le haces un montón. Y haces unas fotos que no veas. Sí, históricamente sí. La verdad es que prácticamente todos los terminales, sobre todo de la gama Lumia, tienen gran apartado fotográfico. Evidentemente aquí, Carlos, han pasado la tijera y lo ha notado la cámara. No obstante, tenemos una cámara que tiene exactamente 3 megapíxeles. Una calidad muy justita, sobre todo, podemos realizar fotos con buena luz. De noche yo ni la sacaría del bolsillo. Sí, prácticamente hay que ser así de duro. La verdad es que por la noche no se puede utilizar. Un tema interesante también, para mal, es que no tenemos autoenfoque. Esto nos ha llamado mucho la atención y la interfaz de cámara, pues hombre, poquito que destacar. Eso sí, si contextualizamos en el rango de precio que nos encontramos, creemos que hace unas fotografías, a la par diríamos, incluso, por encima de algunos terminales de la competencia. Con lo cual, nos podrá servir en algunos momentos, pero evidentemente no está dentro de lo que suele ser habitual en la firma. El apartado de la grabación también importante, también, y no se olvidando de HD, voy a repetirlo. En este caso vamos a poder grabar como máximo a 4,80 y a 30 frames por segundo. El rendimiento siempre es el apartado más importante de cualquier análisis. Vamos a ver de lo que es capaz el Nokia X, vamos a ver qué tal funciona dentro de vídeo. Pasamos al rendimiento, vamos a ver qué tal se mueve el terminal de Nokia, el Nokia X. La verdad es que evidentemente, especificaciones sencillas, procesador sencillo y 512 megas de RAM. No obstante, vamos a ver cuál es la realidad con este terminal, cuál es la realidad del primer dispositivo Nokia con Android. Y vamos a empezar con Instagram, una aplicación que nos gusta probar, que creo que es bastante significativa. Como estáis viendo, la verdad, estamos abriendo, estamos viendo el Instagram de Android for All. Desde aquí, si no lo seguís, os recomiendo que lo sigáis. Vamos a ver un poquito cuál es la experiencia, como estáis viendo. En la pantalla principal no tenemos excesivo problema, aunque sí es verdad, en alguna ocasión, como habéis podido ver, tenemos alguna pequeña ralentización. Vamos a ir a cargar algunas fotografías para que podáis ver vosotros en primera persona. Como estáis viendo, en este caso encontramos que tarda un poquito, como siempre, al cargar. Es un poquito la experiencia que hemos tenido. El funcionamiento es funcional, nunca mejor dicho, valga la redundancia. Pero sí que es verdad que estamos teniendo que esperar más de lo que venimos estando acostumbrados con el sistema operativo de Google. No estamos tan habituados a tener algún pequeño tiempo de espera extra como si encontramos con este terminal. No obstante, como veis, la experiencia es aceptable. Podemos ir viendo las fotografías una detrás de la otra y no tenemos problemas. Aunque sí es verdad que, como veis, tenemos un tiempo de carga un poquito superior a lo habitual. Vamos a pasar con la siguiente aplicación. Os lo he comentado en el apartado del software porque me parece relevante. Y creo que aporta un valor añadido a este terminal como es GearMaps. Vamos a ver qué tal se mueve, vamos a ver cuál es la experiencia. Esperamos que sea buena, evidentemente, porque es una aplicación clave para Nokia. Y evidentemente también para este Nokia X. Es una aplicación muy importante, estamos viendo. La verdad es que la experiencia con GearMaps sí es realmente positiva. Lo hemos comentado anteriormente. Hemos encontrado algunos fallos. Creemos que el rendimiento no es el mejor. No obstante, con la aplicación de Nokia sí que encontramos un rendimiento más que aceptable. Se nota que está bien optimizada y que, evidentemente, han hecho mucho hincapié para que esta aplicación funcione bien. Estáis viendo, la verdad es que no es una velocidad comparable a grandes terminales del mercado. Pero, en general, la aplicación funciona bien y tenemos una experiencia de usuario bastante positiva en este aspecto. Si queréis, vamos a realizar una búsqueda para que lo veáis también. Vamos a buscar la plaza de Sagrada Familia y, como veis, la verdad es que en un momentito, en este aspecto, con GearMaps sí que tenemos una buena experiencia de usuario. Vamos con más. Pixart es una aplicación, no me cansa decirlo. La verdad es que los que me conocéis seguramente estaréis hartos de oírlo, pero es una aplicación que me gusta mucho. Creo que es bastante relevante también a la hora de ver el rendimiento. Esto siempre digo que hay algunos filtros que cuesta un poquito más aplicar que otros y se ve muy claramente qué terminal lo mueve con mayor o con menor soltura y cuánto tarda en aplicar cada uno de los filtros. En esta ocasión tenemos una imagen de Carlos y vamos a jugar un poquito con ella. Como veis, la verdad es que estos primeros filtros que estamos probando son relativamente fáciles de aplicar con un terminal gama alta. Ni siquiera aparece la animación de trabajando. En esta ocasión sí aparece, no obstante, funciona bastante bien. Cuando aplicamos esta clase de filtros, la verdad es que, como estáis viendo aquí, ya tenemos tiempos de espera un poquito más largos. No obstante, más o menos tenemos una experiencia de usuario suficiente para poder jugar con nuestras fotografías y aplicar los diferentes filtros. Como estáis viendo, la verdad es que el resultado es positivo, aunque sí es verdad que evidentemente encontramos un poquito de tiempo de espera para aplicar cada uno de los filtros. Y ahora sí, lo que muchos estáis deseando, evidentemente, queréis ver... Bueno, en Nokia X ya hemos visto cómo funciona con la versión de software, pero ahora queremos ver cómo funcionaría con un launcher. Nos hemos descargado desde el repositorio apto y de Nova Launcher, porque evidentemente no lo encontraremos en la store de Nokia. Pero como estáis viendo, nos hemos descargado en Nova Launcher y hemos querido probarlo para ver qué tal es la experiencia. Como estáis viendo, la verdad es que el rendimiento general es relativamente positivo. No tenemos lag en la interfaz, todo funciona bastante bien. Sí que es verdad que no es una experiencia increíble, no es la mejor experiencia que podamos tener. Pero en general, como estáis viendo, la verdad es que el dispositivo funciona bien con Nova Launcher. Nos ha gustado la experiencia. Creo que es importante saber que tenemos otras opciones que instalando un launcher podemos tener una experiencia visualmente muy distinta. Y también la usabilidad, la verdad es que cambia muchísimo. Es otra historia utilizar este launcher y en general podemos decir que la experiencia es buena. Bueno, vamos a probar la experiencia de navegación. Tenemos dos navegadores instalados de serie en este Nokia X. Este que es el navegador nativo, pero también encontramos Opera. Si queréis probaremos levemente los dos. Como veis, estamos en la página de Androforall. Estamos en la versión móvil. Creo, me parece relevante que probemos también la versión móvil con este navegador. Más que nada porque al tener una pantalla relativamente pequeña, seguramente es la experiencia más afina al usuario a utilizar. Como veis, la experiencia es relativamente positiva, aunque como estáis viendo tenemos algunos lags. La verdad es que se puede mejorar en este aspecto la navegación que encontramos con el Nokia X. Como os he dicho, tenemos dos navegadores, así que hemos comenzado con el primero. Vamos a ir con el segundo y me gustaría que vierais esto. Espere, por favor. No quiero decir que aparece siempre. No es lo más habitual, pero de vez en cuando, como acabáis de ver, nos encontramos con un pequeño tiempo de carga para volver a la interfaz normal. Esperemos que esto sea algo que se resuelva en futuras actualizaciones. Que sea simplemente porque es muy nuevo y está un poquito verde. Pero debíamos comentarlo y debíamos, creemos que debíais saberlo, que de vez en cuando nos encontramos con esta experiencia y teníamos que decirlo. Como estáis viendo, abrimos Opera también, la web de Androforall. Como lo podéis ver, en esta ocasión ya no estamos con la versión móvil, estamos con la versión de escritorio, evidentemente mucho más pesada y más difícil que funcione con fluidez. No obstante, estamos viendo cómo va cargando poco a poco, ha cargado ya las imágenes y vamos a tratar de entrar en un post para que veáis la experiencia, veáis los tiempos de carga de qué tal funciona Opera en esta ocasión en el Nokia X. Estamos viendo, la verdad, no es ninguna maravilla los tiempos de carga. No obstante, creo que para muchos usuarios puede ser suficiente. En este caso tiene un vídeo incrustado, lo cual hace todavía un poquito más pesada la experiencia. Doble pulsación en el texto para ver si conseguimos que lo ajuste de un modo... Bueno, como estáis viendo, nos ha hecho un zoom en el texto. Podemos utilizar el Pinch to Zoom. Como estáis viendo, la verdad es que no funciona mal. Veis, en algunos momentos sí que es verdad que tiene algunas ralentizaciones y es importante que lo destaquemos y esperemos que Nokia esto lo pueda solucionar o al menos mitigar en un futuro cercano. Y ahora sí, para terminar, como hacemos siempre, vamos a ir con algunos juegos para que lo podáis ver con este Nokia X. Bueno, llegados al final, llega el momento de emitir nuestras valoraciones, de ver las conclusiones del terminal de la firma finlandesa y vamos a empezar con cosas positivas que nos han gustado. La primera de ellas es la inclusión de Dual SIM, algo que se agradece, sobre todo en terminales de baja gama, el tener la posibilidad de intercambiar entre una SIM y otra. Siguiente aspecto importante, quizá el más vital de este terminal, es un teléfono muy, muy, muy barato. 89 euros, resulta muy difícil encontrarle una competencia. Hay pocos terminales que cuestan menos de 100 euros, eso no es así. Exacto, 89 euros, 99 el Plus y 109 el XL. Y tercer apartado positivo y que nos hemos llevado una grata sorpresa es el audio. La verdad es que para ser un terminal pequeño y barato, nos encontramos con un audio bastante decente, sobre todo en volumen, se oye fuerte. Ya hemos dicho que si subimos mucho el volumen, distorsiona, pero en general tiene mejor audio que la mayoría de terminales de su precio. Vamos a los apartados negativos, vamos a ver qué sabor de boca nos ha dejado el Nokia X. Vamos a empezar por uno de los más flagrantes y es así, es el del rendimiento. Es cierto que esto es un terminal que todavía no está a la venta. Esto es la primera versión, es la versión 1.0 de Nokia X, que es el sistema operativo que incorpora, pero no funciona como esperábamos. Esperamos quizá algo más. Sí, la verdad es que esperamos que Nokia mejore eso, que vaya evolucionando, que salga actualizaciones y al final el producto que se comercialice sea mejor que este. Hemos visto que tenemos problemas de rendimiento y en algunos momentos que se queda cargando la interfaz. Esperamos y confiamos que Nokia solucione estos problemillas, porque la verdad que lastra mucho la experiencia de usuario. Y otro apartado negativo es, en este caso, la no inclusión de Google Apps. Ya lo sabíamos, lo esperábamos, pero no por esperado, es menos negativo. Eso sí, los usuarios un pelín avanzados o que tengan cuatro conocimientos muy básicos sabrán cómo hacerse con estas aplicaciones a través de otros medios. Antes lo hablábamos y decíamos, esto es importante, pero sobre todo porque Nokia X, a decir verdad, no aporta nada, quiero decir. O sea, un terminal de mismas características con Android, pues bueno, pues aquí en este caso lo único que tenemos recortes, a su favor sí que tienen las aplicaciones de Nokia. Pueden paliar, pero no llegan al nivel todavía de las de Android. El tercer punto negativo, entre comillas, es un detalle que a mí me ha parecido llamativo, y lo he dicho en el apartado estético, es el de la ergonomía. Es cierto que los cantos son demasiado, es demasiado rectangular y cuando los sostenemos con una mano, se hace un pelín incómodo. Efectivamente, así que este ha sido el Nokia X, la primera incursión de la firma finlandesa en Android, un terminal muy barato, bajo en especificaciones evidentemente, y yo diría que es una idea que tiene que mejorar un poquito, que aún le queda un poquito de camino para llegar a madurar y conseguir consolidarse en esta gama de accesos. Esperemos que vayan aumentando el hardware, yo creo que puede ser muy interesante que terminales con hardware actualmente de Lumia acaben portando este sistema operativo. Veremos, veremos. El futuro lo dirán. Así que nada, nos veremos muy pronto, esperamos que os haya gustado y un saludo a todos. Chao.